Ya estamos de regreso, es el momento de la entrevista central del despertador, hoy vamos a conversar con el diputado por el Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández. Buen día Omar, gracias por aceptar la invitación al despertador en este inicio de semana. Buenos días Omar. Buenos días Rosa, buenos días a todos, de verdad que le agradezco muchísimo que me permitan estar en este espacio con ustedes. Omar, has sido elegido por la circunscrición número uno del Distrito Nacional, a mí me gustaría saber, yo perteneco a esa circunscrición, o sea, yo estoy dentro de tu área de representatividad. ¿Cuáles proyectos tienes tú en tu agenda a presentar en la Cámara que beneficien tanto a esa comunidad, a esa circunscrición y a otros sectores? O sea, si en los cuatro años que tú vas a estar ahí, me gustaría saber cuáles son esos proyectos y a cuáles sectores van a beneficiar. Sí, claro, le cuento don René, de hecho ya sometí mi primer proyecto de ley, es un proyecto de ley que busca regular los procesos de transición gubernamental acá en República Dominicana. Y fue una idea que le confieso que me surgió justo en esta transición, que fue una transición más corta de lo normal, entendemos que por haber sido el 5 de julio de las elecciones, no contamos con los tres meses habituales de tiempo de transición, sino que contamos con mes y medio solamente. Sin embargo, fue un mes y medio que dejó bastante que desear. Ahí se produjo de todo, se escuchó de todo, y la verdad es que luego me puse a investigar y nos dimos cuenta de que las transiciones gubernamentales no están reguladas en República Dominicana. Hicimos un ejercicio de derecho comparado, vimos que en Puerto Rico la transición sí está regulada, en Estados Unidos también está regulada, en Canadá, México, y en Argentina. En la Cámara de Diputados está cursando un proyecto muy parecido al nuestro en este momento para también regular la transición allá en Argentina. Ya sabemos que existe un principio que se llama el principio de continuidad del Estado. No importa que cambien los partidos, el Estado continúa funcionando. Y lo correcto es que existe una regulación que abra la idea de que el incumbente que ya va a salir de un cargo, pues le presente toda la información sensible y debida para que el nuevo, la persona que va a asumir, pues sepa con lo que se va a encontrar. A la actualidad partimos de la buena fe. Usted parte de la buena fe de que el que va a salir le va a entregar, diríamos, lo correspondiente, información sensible y demás, pero no tiene obligación. No hay un carácter de obligatoriedad para que le entregue esa información sensible. De forma que este proyecto de ley creo que viene a fortalecer la institucionalidad, viene a fortalecer la transparencia también, sobre todo, y contempla penas incluso. Todo aquel que oculta, destruya o mutila información sensible, podría tener una pena de 12 hasta 10 años de prisión. Y todo aquel que entregue una información que luego no se corresponda con la verdad, será reo de perjurios que está contemplado en el Código Penal. De forma que ese fue nuestro primer proyecto, evidentemente no es el último, pero creo que es importante para regular las transiciones acá, en un momento en que la República Dominicana tanto lo necesita. Tú habías dicho, perdón, Omar, en una de tus pasadas entrevistas, que al ser un legislador Nobel, te había encontrado con muchas cosas en el Congreso que tú desconocías y que te sorprendían y que te estabas adaptando. Me parece que estás muy bien adaptado en este momento. Pero de tu perspectiva, ¿cuáles serían las transformaciones que debería sufrir nuestro Congreso para estar a la altura de los tiempos? Mire, le diría que en sentido general la Cámara de Diputados funciona bastante bien. Es decir, la parte administrativa obviamente la desconozco porque eso lo conocerá el presidente de la Cámara. Sin embargo, allí dentro, en sentido general, las cosas funcionan bastante bien. Es decir, desde, bueno, por ejemplo, algo que yo le diría en este momento, los bloques, yo pienso que no estaría mal que los bloques de los diputados cuenten con un asesor, por ejemplo, que ayude a los diputados que componen esos bloques y esas bancadas a tener una asesoría legal a la hora de someter sus proyectos. Le cuento una experiencia personal. Los proyectos míos, yo he buscado asesoría privada, costeado por mí. De forma que yo creo que si son proyectos que al final van allá a la Cámara de Diputados y van a beneficiar al país, no, de verdad que no vería mal el hecho de que cada bancada, cada bloque pudiese contar con un asesor que le ayude, que le asesore, y sobre todo que le asista en la idea de materializar los proyectos que vayan a la hora de que la República Dominicana va. O sea, que pienso que sería algo que se podría contemplar. Omar, usted fue la primera persona que alertó sobre la situación que se estaba dando en la Comisión de Justicia con relación al matrimonio infantil. De hecho, denunció de que usted votó en contra de que se mantenga legal el matrimonio infantil en República Dominicana y que cinco legisladores de diez que estaban presentes habían votado a favor. ¿Qué fue lo que ocurrió ese día en esa discusión y al día siguiente que esos legisladores que habían votado a favor de que se mantenga el matrimonio infantil de repente revirtieron sus decisiones? Sí, Rosa. Mira, yo quisiera utilizar este espacio para precisar varias cosas. Lo primero es señalar que los 15 miembros de la Comisión de Justicia todos estamos en contra del matrimonio infantil. Y en realidad estamos en contra porque tal cosa no existe en República Dominicana. El matrimonio infantil no existe y nunca ha existido en la República Dominicana. Debo señalar esto porque en el propio Código del Menor se define lo que es un infante. Y un infante es hasta los 12 años. Acá en República Dominicana no se puede casar a partir de los 15. O sea, que son adolescentes. Menores de edad, pero no infantes. Lo que pasa es que el proyecto, el nombre es así, matrimonio infantil. Y entonces es preciso destacar esa parte en el sentido de que los 15 miembros, ninguno estamos a favor del matrimonio infantil. Lo que sucedió ese día en la Comisión de Justicia es que como único tema en agenda se iba a conocer el proyecto de ley que busca prohibir el matrimonio infantil. Digo infantil porque ese es el nombre del proyecto, pero en realidad es entre menores de edad. Y luego de que estábamos ahí en la discusión y luego de que el diputado proponente lo motivó, allí otro diputado, otro colega presentó una segunda propuesta que buscaba establecer una dispensa a ese proyecto original. La dispensa, una excepción, era abrir la posibilidad de que jóvenes de 16 años puedan encontrar matrimonio con una pareja que no le exceda en más de 8 años de edad. O sea, una de 16 se puede casar con uno de 24, la de 17 con el de 25 y así. Eso para eliminar o evitar el peor formato, la peor versión del matrimonio con una menor de edad, que es el señor de los 50, 60 años, que se lleva a la joven de 15, quizás por un tema económico, quizás por precariedades en la familia, etc. Las cosas que sabemos que son. Entonces, de los 15 miembros ese día solo asistimos 10, faltaron 5. Y entonces, el 15 es un número impar para que nunca exista un empate, pero ese día como éramos 10, votamos 5 y 5 por las dos propuestas y quedó empate. Lo que se resolvió ese día, el presidente de la Comisión de Justicia, muy atinadamente, resolvió dejarlo sobre la mesa para que se conociese al día siguiente. Ahora bien, como todo lo que se habla y se discute en la comisión, es de información pública, cualquiera puede ir allá y pedirlo, porque todo se graba, todo se transcribe, todo se graba con audiovisuales incluso. Yo tuiteé y comenté lo que había sucedido en la Comisión de Justicia. La Comisión de Justicia no resuelve nada, solamente es riendo un informe favorable o no para que se conozca en el hemiciclo. En el hemiciclo es donde se conoce realmente la suerte de ese proyecto. Pero la Comisión de Justicia es un primer paso. Y entonces, luego de ese tuit, evidentemente se generó toda una discusión, todo un debate sobre el tema. Siento que eso ejerció un poquito de presión, incluso el propio presidente Abinader se dijo algo al respecto, dijo que hoy lunes iba a hablar sobre el tema, el propio presidente de la Cámara también se presentó en la Comisión de Justicia. Omar, ¿estaba planificado que el presidente de la Cámara participara de la siguiente reunión o surgió esa posibilidad luego del debate? Lo escuché decir allá que él ya tenía pensado participar en la Comisión de Justicia. O sea que partimos del principio de que sí, de que él iba a participar en la Comisión de Justicia. Y los que votaron a favor, luego votaron en contra en esa última reunión. ¿Qué pasó? No, allí se resolvió y luego se decidió finalmente retirar esa propuesta, esa segunda propuesta, establecía la dispensa, se retiró y se conoció la primera y única propuesta y fue un voto unario. Omar, la Fuerza del Pueblo está ahora en su Congreso, en medio del Congreso y vimos al doctor Leónel Fernández decir lo que no va a ser la Fuerza del Pueblo, o sea, o lo que él quiere que no sea. Yo tengo la curiosidad por saber cuál es tu puesto, cuál es el puesto tuyo en la Fuerza del Pueblo y a cuál tú aspiras dentro de la estructura orgánica de ese nuevo partido, ahora dentro del Congreso que va a tener elecciones. Bueno, le cuento, don René, en el partido yo he tomado una decisión muy personal y es que en este momento solo estoy enfocado en ser un buen diputado, en marcar la diferencia allí en la Cámara y dentro del partido dando todo lo que puedo, pero realmente permitiendo que sean otras personas las que ostenten posiciones y no yo en este caso. Yo sí estoy como co-coordinador de una de las mesas temáticas, una mesa temática que trata la línea política legislativa, personas obvias, estoy allí en la mesa legislativa, pero honestamente en el Congreso Elector de momento no tengo aspiraciones a dirigir ni a encabezar ninguna dirección, ni en el distrito, ni en la circunscripción, por lo menos en el momento, ya veremos más adelante si eso se da o qué posibilidades se puede dar con el partido. Omar, vamos a seguir la conversación con usted en cinco segundos. Tenemos que despedir la transmisión por Color Visión, vamos a seguir en Televisión Dominicana para Estados Unidos y las Islas del Caribe, también en cualquier rincón del mundo con nuestro canal de YouTube. Ya regresamos. Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, presentó. Seguimos conversando en la entrevista central de este lunes con Omar Fernández, diputado del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo. René tenía una pregunta. Ah, no, le quería preguntar a Omar, que se sirvieron las respuestas, pero que no me dijiste cuál es el puesto que tiene actualmente en la estructura orgánica del partido. ¿Cuál es tu puesto? Como coordinador, ¿no? De una comisión del Congreso. No, como coordinador. En el Congreso, pero en la estructura orgánica del partido, tú estás en la dirección del distrito, en el comité central, ¿en cuál de los estamentos del partido tú te encuentras ahora? Yo soy miembro provisional de la dirección central. Digo provisional porque todos los cargos son provisionales en este momento. Hasta que no pase el Congreso Elector, que será un segundo Congreso que viene luego de este Congreso por el sur Juan Bosch, todos los cargos son provisionales. Allí, luego de que se sometan planchas y vayamos a votación de la manera más democrática y participativa posible, entonces todo el mundo ya tendrá su cargo fijo. Pero hasta ahora yo soy en la dirección central, pero de manera provisional. Con relación a los pronunciamientos que ha tenido últimamente la Fuerza del Pueblo y muy específicamente su presidente respecto del toque de queda, ¿cuál es la posición de Omar Fernández en torno a la flexibilización del mismo? Sí, miren, yo le diría, evidentemente estamos de acuerdo con que se mantengan las medidas restrictivas. Eso creo que es lo que manda el momento. Ciertamente seguimos en un estado de emergencia y cuando eso se presente en la Cámara de Diputados otra vez votaremos a favor. Sin embargo, aunque somos 12 diputados y lamentablemente no tenemos ese poder de decisión sobre este tema en este momento, sí queremos dejar sobre la mesa la posibilidad de que podamos dialogar y ver la posibilidad, abrir la idea y ventilar la idea de que se pueda flexibilizar, porque, diríamos, permitir el libre tránsito de punto A a punto B luego de las 9 de la noche no nos parece que sea el problema de fondo. O sea, lo que no se hace de 5 de la mañana a 9 de la noche, no creo que marque la diferencia permitir 9 de la noche a 12 o a 1. Y por el contrario, ustedes verán lo que le pasó a nuestra diputada Dulce Rojas hace unos 10, 15 días. Ella estaba en el hospital porque, o sus hijos estaban en el hospital, perdón, porque una hija de crianza de Dulce, un hermano de crianza, había muerto. Y entonces ella, los hijos ya regresaban del hospital, ella se presentó y allí se armó todo un tema. Y entonces, eso le pasó a Dulce, pero le pasa a diario a otras Dulce y otras personas que están buscando una medicina o están llevando a un enfermo o lo que fuera y lamentablemente pasan un mal rato. De forma que, si se permite el tránsito de punto A a punto B, yo honestamente no veo tanta diferencia de lo que se hace de 5 de la mañana a 9 de la noche. De forma que creo que es algo que se podría ponderar y definitivamente le traería algo de tranquilidad al pueblo dominicano. Omar, hablemos de la segunda mayoría, una discusión que ya tiene meses desde que pasaron las elecciones en República Dominicana. Ayer se fue el legislador, el senador por San Pedro, para que usted nos especifique, ¿cuántos senadores se han ido del PLD a la fuerza del pueblo? ¿Cuántos diputados se han ido del PLD a la fuerza del pueblo? ¿Y el tema de la segunda mayoría que todavía está en discusión y que probablemente esta semana se decida? Claro, en la Cámara de Diputados ya son unos 5 o 6 diputados, si no recuerdo, Charlene, Canaán, Hamlet Melo, Carlos García, Aquilino Serrata, Dulce Rojas y quizás algún otro que se puede estar pasando en este momento. En el Senado son 3, de forma que ya son 9 senadores, somos 12 diputados y ciertamente me siento convencido de que somos la segunda mayoría porque es que la Constitución es muy clara cuando la Constitución dice que es el partido que ostente la mayoría, diríamos, que ostente la segunda mayoría en el Senado. No habla en ningún momento de quién obtuvo los votos y dónde los obtuvo, sino que quien ostenta la segunda mayoría en el Senado, quien tiene la presencia en el bloque. Omar, ¿y cuántos diputados le quedan al PLD? Al PLD le quedan 60 y tantos, no preciso el número, pero no sé honestamente si termina en el cuatrenio con esa misma cantidad. Bueno, ¿y esa fuga de miembros seguirá? Es lo que se prevé, es decir, mañana martes la Fuerza del Pueblo encabezado por nuestro presidente estará juramentando casi la totalidad de la dirección de San José de Ocoa, del PLD hacia la Fuerza del Pueblo. Ayer estuvo San Pedro de Macorís, no solo fue el senador, sino el presidente provincial del PLD, el regidor más votado, es decir, vinieron presidentes de intermedio, de comité de base, los propios juicios en Santo Domingo Norte hace 15 días. Y lo que vemos que se está dando es algo que vendrá a nivel nacional, de forma que, que nada, estamos viviendo como un momento muy bueno, sobre todo porque, porque abre y ventila la idea de que la Fuerza del Pueblo se va consolidando como la principal fuerza opositora y va en un buen camino hacia lo que sería la posibilidad de volver al poder en el año 2024. Pero una cosa, Omar, esos legisladores que se han ido anteriormente eran identificados como leonelistas, ¿no fue un golpe bajo al Partido de la Liberación Dominicana que ellos se cambiaran luego de que obtuvieran sus candidaturas las curules? Bueno, pero es justamente lo que usted dice, Rosa, todos sabían que ellos eran leonelistas, de hecho, he escuchado eso que usted dice, de que le dieron un golpe bajo al PLD, golpe bajo le dio el PLD a ellos cuando tampoco los apoyó en sus candidaturas. Pero ganaron. No hubo ningún candidato que lo enfrentase y mandamos a votar por ellos y los apoyamos, de forma que si es un golpe bajo sería doble vía porque ellos tampoco le apoyaron ni hicieron absolutamente nada para que se dieran electos dentro de ese partido. Definitivamente, Omar, estamos viendo que en el juego político lo que se impone es la suerte de utilización de recursos, lo que estén a la mano, a la disposición por las vías competentes, digamos, Junta Central Electoral, la vía de recursos que tenemos para obtener, los medios que tengamos para obtener recursos para llegar al poder y una vez nos adherimos a los liderazgos que nos garanticen un buen ejercicio o el ejercicio que nos conviene. En ese sentido, ¿cuál entiendes tú sería la diferencia de la fuerza del pueblo ya obteniendo una notable mayoría en lo congresual de qué se diferenciará al PLD del que han salido? Bueno, lo primero es que somos una oposición constructiva, no nos estamos dedicando a tirar piedras por el deporte como vemos que están haciendo algunos y en realidad tenemos nuestro valor y nuestros principios claros, sabemos por qué estamos acá, sabemos lo que serán nuestros estatutos, nuestras normas y sobre todo no pretendemos desviarnos de lo que serían los cimientos de nuestro propio partido de forma que para empezar aquí no se persiguen a los compañeros, aquí no se anda pasando lista de quién está y quién no está firme para tomar una represalia en contra y sobre todo es un partido que ha nacido con vocación real de ser participativo, de ser un partido que abre la puerta a la renovación, participación de la juventud, de la mujer, yo soy la viva voz de la representación de la juventud en el sentido de que no por ser hijo de Lionel porque él ni siquiera me acompañó en nada a mi campaña, yo le pedí que no lo hiciera. Pero en esa renovación Omar, en esa renovación caben todos los miembros del PLD que puedan venir o habrá algún sesgo por algunas razones? No, no, evidentemente habrá sesgo, lo que queremos es que venga a la base del partido ¿Cuál pudiera ser el sesgo? A la cúpula del partido que se quede donde está, que allá está muy bien. Omar, me gustaría saber si en la Dirección Nacional de la Fuerza del Pueblo se ha discutido, se ha tomado una decisión en torno al tema del barrilito y en el Senado y las exoneraciones en la Cámara de Diputados, o sea, la Fuerza del Pueblo no tiene una posición definida, está de acuerdo con que se mantenga el barrilito o está en contra de acuerdo que se quite, en fin, ¿cuál es la posición de la Fuerza del Pueblo si es que ya ha tomado una posición con respecto de eso? Duany Morales también está haciendo esa misma pregunta en YouTube, una amiga televidente, exoneraciones y cofrecito. Sí, es importante precisar que el barrilito como tal, lo que existe en el Senado no existe en la Cámara de Diputados. En el Senado existe el barrilito que sabemos que es una cantidad base que le dan por igual a todos los senadores y luego de eso le dan un peso por elector en su provincia a cada senador. Depende de la provincia que usted sea senador, le podría tocar más o menos, pero ese es el formato del barrilito que no existe en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados existe lo que le llaman un fondo de asistencia social que es un fondo hasta 100 mil pesos que no se le entrega en efectivo ni tampoco cae en una cuenta del diputado como es el caso del senador que esos 100 mil pesos sirven para diríamos poner personas que reúnan ciertos criterios que exige a la Cámara de Diputados como un estudiante que debe presentar su carnet de estudiantes, una madre soltera que debe presentar un acta de nacimiento al menos de uno de sus hijos y que la cédula diga que es soltera o una persona adulto mayor que sobrepase los 65 años. Esas personas le salen una ayuda de hasta 5 mil pesos y usted puede tener hasta 100 mil pesos, o sea, 5 por 20, exacto, 20 personas de 5 mil pesos hasta 100 mil pesos para que sean incluidas en la nómina y pasen a buscar una ayuda para que esa persona se pueda sustentar. Omar, pero eso no era lo mismo del cofrecito que suprimió Abel, o sea, eso se está dando ahora, eso no había sido suprimido por Abel Martínez. Honestamente, no sé cómo era el formato cuando estaba Abel Martínez presidiendo la Cámara de Diputados, pero yo sé que eso es lo que existe el día de hoy. Sí, pero discúlpame, discúlpame Omar, la pregunta mía fue sobre la fuerza del pueblo, o sea, en tu condición de dirigente nacional de la fuerza del pueblo, si la fuerza del pueblo como partido no tiene una posición con respecto a eso, no lo que está pasando ahora en la Cámara, sino como fuerza política importante de este país y un tema que está debatido, se ha debatido y se ha criticado por amplios sectores, si la fuerza del pueblo tiene una posición, si tiene una posición se supone que tiene que darle instrucciones a sus legisladores en el Senado. Claro, no, en este momento vamos, de hecho, qué bueno que usted me lo menciona, señor Fortunato, porque lo voy a proponer en la próxima reunión de legisladores para que convoquemos allí al vocero del Senado y de la Cámara de Diputados nuestro de ambas bancadas para que podamos definir una línea al respecto, porque es importante que la gente sepa cómo piensa la fuerza del pueblo sobre estos temas y que tomemos una decisión al respecto que sea lo más responsable posible. ¿Pero no están de acuerdo aún de dejar de lado ese tipo de fondos, de renunciar a ellos al igual que las exoneraciones? ¿No lo han discutido? No, no, eso no se ha discutido todavía, sobre todo por el hecho de que los esfuerzos aislados no necesariamente son los que resuelven el tema, o sea, si usted me lo pregunta a mí si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo porque no es función del legislador, pero sería bueno que todos nos pongamos de acuerdo porque la verdad es que si yo renuncio a esos fondos tampoco sé qué pasa con eso, eso no es que vuelva el gobierno central, eso ya está presupuestado en la Cámara de Diputados, entonces ya sabemos que puedo ser utilizado para otra cosa que yo no sé qué pasa con eso y en lo que José Rosuela mejor lo utilizo para algo que yo sí sé que se va a utilizar. ¿Aún sea una labor clientelar? No, porque yo no lo veo como clientelar, yo lo veo realmente como un ayudo a una persona que lo está necesitando. Pero hay instituciones del Estado que están creadas para esos fines y normales. Claro, por eso le digo que entonces el esfuerzo aislado no sirve de nada, renunciamos todos, yo estaría perfectamente de acuerdo y que eso vaya por una institución que realmente vaya a hacer esos aportes a la nación. Omar, usted ha visto un congreso que ha dado pasos o no con relación a ser un órgano fiscalizador que nunca vemos eso, solo vemos que legislan pero no fiscalizan, si han visto algunos pasos por favor quisiéramos conocerlos. Sí, bueno, allí se conformó por ejemplo la comisión bicameral para conocer el proyecto de ley del presupuesto del Estado 2021, aunque yo no soy parte de esa comisión si la fuerza del pueblo tiene dos asientos y conozco del trabajo que están haciendo los dos diputados nuestros allí dentro fiscalizando, allí han encontrado temas que han pedido respuestas sobre temas que le llaman la atención y en ese sentido siento que se hace el esfuerzo ¿verdad? por realmente fiscalizar y ver que se transparente que se rinda cuentas sobre las cosas que se hacen y es como diríamos la primera vez que estoy viendo el ejercicio de fiscalización obviamente en tres años y medio serán muchas las oportunidades que tendremos de constantemente ver casos que podremos pedir que nos rindan cuentas pero le diría que con primera experiencia estoy viendo que en esa comisión bicameral nuestros dos diputados están pidiendo respuestas sobre cosas que le llaman la atención que están contempladas en ese proyecto de ley de presupuesto el año que viene el tema del aborto que también se intentó sacarlo del código penal a fin de que pueda ya pasar un código que huele añejo de tanto tiempo que tiene esa modificación en el Congreso Nacional ¿cuáles son los avances que se han tenido al respecto? hasta ahora ningún avance yo soy miembro de la Comisión de Justicia allí estamos ya estaremos apoderados del código penal y el código penal evidentemente es el que va a contemplar el tema de las tres causales y se penaliza o no se ha debatido la idea de que se conozca en una ley especial o sea que se extraiga del código penal para conocerse en una ley especial pero aún no ha habido ningún avance ¿cuál es la apreciación que tiene Omar Fernández con relación al seguimiento que se le está dando al caso de Brecht en estos momentos y hacia dónde piensa que se va a dirigir? Bueno mi apreciación personal es que es un caso que el pueblo está esperando justicia y no el pueblo el propio sistema exige justicia y espero que las personas que realmente hayan incurrido en faltas pues se han sometido a la justicia y que cumplen con sus penas pero creo que es trabajo del Ministerio Público seguir investigando creo que creo que es diríamos responsabilidad del Poder Judicial ponderar y ver qué hay y qué no hay y al respecto bueno porque tome la decisión que entiendan que que es la correcta la idónea y que mande la justicia Bueno quisiera volver al tema del aborto porque me sorprende que usted me diga que no se ha hecho nada si se supone que eso se envió a una comisión especial y uno asume que se está trabajando en ese tema Nosotros tenemos un retiro la comisión de justicia en unos 15 días aproximadamente nos iremos tres días fuera de la ciudad yo honestamente no sabía que existían los retiros allá en la cámara pero es de las novedades que voy a encontrar nos iremos tres días fuera de la ciudad a estudiar al menos dos de los tres códigos no hemos decidido cuáles pero es probable que sea el código civil el código penal y supongo yo que si nos llega a la mano el código penal pues trataremos ese tema pero al día de hoy en la comisión de justicia no se ha tratado el tema no hay un consenso al respecto y no es algo que podría yo decir porque la verdad es que no se ha discutido todavía yo quiero volver yo quiero volver con la fuerza del pueblo porque escuché el discurso del doctor Fernández donde él afirmó y fue motivo de mucho aplauso que en la fuerza del pueblo no iba a haber grupismo no iba a haber OTAN no iba a haber amiguismo en fin todos los males que suelen caracterizar un partido no iban a estar en la fuerza del pueblo entonces yo me estaba preguntando en mi casa que en todo conglomerado humano existen diversidad de opiniones y corrientes entonces en la fuerza del pueblo ya hay rumores bueno rumores no he leído contradicciones internas por ejemplo al jefe de campaña segura lo cuestionaban un grupo lo cuestionaba la misma renuncia de de Rafaelito el de de comunicaciones ¿cómo se llama? Rafael Núñez exacto Rafael Núñez también se tomó como un síntoma de contradicciones internas ¿qué medidas qué disposiciones esperan salir de ese congreso que eviten eso que anunció el presidente? porque me parece que es un reto bien grande controlar eso que es casi natural en toda organización política sí ciertamente es verdad lo que usted dice don René o sea controlar el hecho de que se puedan presentar grupos disidentes o lo que sea es casi imposible o sea es el ser humano y la verdad es que evitarlo no es tan fácil sin embargo creo que en sentido general estamos construyendo un partido que aunque abierto a la idea de que se presenten distintas planchas para optar por lo mismo no 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 siento el ánimo de que hayan personas ahí dentro con la idea de formar grupos para para bloquear cosas para pasar cosas por detrás para ir con una idea y luego dialogar otra pero o sea eso que eso que yo aunque mi vida política en el PLD fue muy efímera porque yo cuando vine a despertar ya estaba en la fuerza del pueblo esas cosas que yo vi que se daban dentro del PLD es justamente lo que queremos evitar que se den unas reuniones de OTAN donde fijen una posición que sea contraria a las líneas del partido pero que se venda que sí que estamos contigo pero por detrás hacen otras cosas y maniobren y luego nos dan la cara esas cosas es como justamente lo que queremos evitar que pase en la fuerza del pueblo porque fue lo que marcó el principio del deterioro del PLD y es definitivamente donde nosotros no queremos ir como una organización que quiere trazar la falta de una cosa diferente ¿Cómo ustedes van a hacer oposición Omar? Porque ustedes son aliados del partido revolucionario moderno No, nosotros fuimos aliados estratégicos en las elecciones pero ya no somos un partido de oposición Pero ahora con el tema de la segunda mayoría también aparentemente son aliados y además con el tema de la junta central electoral ustedes votaron a favor de lo que propuso el partido revolucionario moderno Uno tiene la percepción de que siguen siendo aliados No, pero no lo hicimos porque somos aliados lo hicimos porque realmente entendemos que en el caso del presidente de la junta central electoral por ejemplo es una persona que ha demostrado ser totalmente imparcial sin afinidad política y es una persona que cuando estuvo frente al tribunal superior electoral demostró ser realmente imparcial una persona competente sabe a lo que va la junta central electoral así como sus otros miembros de forma que eso no lo apoyaban porque era el PRM sino porque entendimos que era una terna que se correspondía con lo que digamos con lo que anhela el pueblo pero el PLD piensa lo contrario Omar el PLD piensa lo contrario bueno pero eso es el PLD lo que pasa es que el PLD está sangrando por la herida en este momento hay que comprender a los viejos amigos que la están pasando mal en este momento pero bueno nada esa es la realidad y aunque no somos aliados del PRM vuelvo y digo yo he hecho ya oposición me opuse cuando hablaban de la recuperación del turismo cuando plantearon la idea de que podían ingresar turistas sin aplicarle ningún tipo de prueba ni tampoco exigirle prueba del COVID que la trajeran desde fuera yo me opuse públicamente a eso me pareció algo que no estuvo como bien pensado no sé y como eso otras cosas de forma que no no es verdad que somos aliados y todo lo contrario tenemos una posición constructiva cada vez que sea necesario para Omar Fernández ¿cuál fue la principal razón que dio la debacle del PLD en el proceso electoral y previamente en la vamos a decir la división interna que seccionó completamente ese partido yo le diría que yo empecé a ver cosas luego del 2012 casi de inmediato pero no fue sino hasta el 2015 cuando se plantea la reforma a la constitución para permitir la reelección donde empieza como la primera gran grieta entre dos facciones y aunque nos quedamos en ese momento para preservar la unidad del partido ya entendíamos que si se hizo una vez podía suceder una segunda vez y de hecho evidentemente quedó claro que era la intención una segunda vez pero entre una cosa y otra vimos por ejemplo el tema cuando se hablaba de la ley de partidos el tema de imponer como método único las primarias abiertas y simultáneas bueno ahí hubo también una lucha luego vino el tema de la posible reforma a la constitución en el año 2019 allí también nos pusimos abiertamente y una cosa detrás de la otra nos llevó a las primarias las primarias que el 6 de octubre del año pasado ya sabemos lo que ocurrió nos llevó a la división pero en sentido general le diría como que la cúpula del partido fue perdida en su norte o sea ya decían cualquier cosa ya todo era posible ya no se requería unión en absolutamente nada había un criterio claro sobre las cosas y entonces bueno cuando uno ve ese comportamiento en un partido uno en principio entendería como que ya no quiere ser parte de eso luego de vienen las elecciones municipales de febrero fallidas se la achacan al PLD como si tuviese algo que ver directamente con el tema y entonces luego de eso ya el ambiente era muy malo para ellos de forma que yo no veía claro cómo se recuperaban con un candidato que tampoco era el idóneo un candidato presidencial que no tenía ninguna condición para hacerlo definitivamente los llevó al fracaso electoral el 5 de julio ¿y las acusaciones de corrupción qué papel jugaron? sí me parece que sí que pudieron jugar claro evidentemente jugar un papel estelar sobre todo porque aunque qué sé yo al día de hoy está en manos de la justicia determinar si hubo tal corrupción o no al menos la percepción la percepción fue muy fuerte a veces la percepción se traga a la realidad y la percepción fue muy fuerte de que se daban temas de corrupción y eso evidentemente también ayudó a que ayudó a que el PLD definitivamente saliera del poder Omar un detalle personal observa esto mira aquí tenemos nuestra mascarilla que se nos olvidó decirlo la usamos siempre allá en la cámara ustedes la usan siempre recomiendan mira hay que tenerla todo nos la quitamos solo para hablar en delante de cámara yo la tengo aquí al lado ustedes a su meditancia allá en la cámara están siguiendo los protocolos de seguridad en el congreso de la fuerza del pueblo que están haciendo todo lo contrario a lo que se supone debe hacerse en ese tiempo en este tiempo de COVID-19 ustedes están convocando decenas cientos de personas en un solo lugar donde el distanciamiento social a veces no se puede regular si primero en la cámara de diputados lo que he visto es que todos utilizamos nuestra mascarilla de hecho cuando pedimos un turno en la curul es con mascarilla puesta no se permite quitársela en ningún momento de forma que eso me parece correcto y es como debe ser en cuanto a lo sucedido en la actividad que hicimos en San Susi el lunes pasado sobre el congreso de la fuerza del pueblo realmente no hicimos nada que no nos permitiese las propias autoridades del puerto de San Susi ellos no dieron un límite de personas de hecho me parece que eran tres mil quinientas personas pusimos tres mil cien sillas para dejar cuatrocientos espacios ahí medio en división entre uno y otro y si se fijan ahí todo el mundo cumplió con el protocolo en el sentido de que todo el mundo tenía su mascarilla todo el mundo se tomó la temperatura al entrar todos también se le puso alcohol en las manos y aunque en la foto pareciese que no de verdad que yo que estaba ahí puedo certificar que había cierta distancia entre silla y silla pero es prudente Omar que uno de los líderes del país esté haciendo este tipo de convocatoria cuando por ejemplo la tasa de positividad se está incrementando en las últimas semanas en este último mes casi cuatro puntos bueno lo que pasa es que uno parte de que como se están cumpliendo los protocolos no habría forma de estar contagiándose las personas ahí dentro cumplimos con todas las normas y además hicimos lo que nos pidió la propia autoridad del puerto de San Susi si usted me dice a mí que nos pusieron un límite de dos mil y metimos cinco mil personas sería un abuso de hecho yo confieso por esta vía que yo llegué un poquito tarde a la actividad llegué como 15 o 20 minutos tarde y cuando llegué vi cientos de personas que se estaban devolviendo de la puerta porque sencillamente no les permitieron entrar para poder cumplir esos protocolos o sea que yo puedo certificar yo que estaba allí que llegué un poquito tarde me di cuenta que había personas que se devolvían porque ya sencillamente no íbamos a permitir que más personas entraran como si tú no íbamos a permitir como si tú no íbamos a permitir